El Paso Triunfante Con un par de dulces palabras la chica se convenció Aquella chica era divina, tenía unos ojazos negros grandotes soñadores Unas cejas, unas pestañas, una nariz, una boquita y... Y tenía un lunar en la mejilla que casi me hace exclamar ¡Qué maravilla! Y llenó el vuelo de locos embeles Sobre el lunar estampé pronto Y tenía un lunar en la mejilla Que casi me hace exclamar ¡Qué maravilla! No hay en el mundo nada que pueda igualar Hermosura de aquel lunar Cuando comprendí que yo era el dueño De aquella chica Que era un ensueño Como dos, como dos viejos enamorados Nos fuimos a cenar, a un respirar Al sentarnos a la mesa El tapado le saqué Y al caer el tapado descubrí un precioso hombro blanco Un precioso hombro blanco Y... Y tenía un lunar Mismo en la mejilla Mismo en el hombro blanco Que casi me hace quedar Mudo de asombro No hay en el mundo Nada que pueda igualar A la hermosura De aquel lunar Y llegó el verano Y mi amor se paseaba por la playa Divina Y al mirarla de la cabeza A los pies, de los pies A la cabeza Noté Sí En la rodilla Que casi me hace exclamar ¡Qué maravilla! Y lleno luego Del locuente luz Sobre el lunar Sobre el lunar estante pronto Y tenía un lunar En la rodilla Que casi me hace exclamar José Bor ¡Qué maravilla! No hay en el mundo Nada que pueda igualar A la hermosura De aquel lunar ¡Qué lunar! Antes femenina Era la mujer Pero hoy con la moda Se ha echado a perder Antes no mostraba Más que rostro y pie Pero hoy muestra todo Lo que quieran ver Hoy más de una niña Invita a un varón Hay muchas Que hasta apagan la visión Más lo que me causa Gran indignación Son esas melenas Que usan la garzón Lo que más detesto Es la melena Porque a la mujer Convierte en lena Pero hay una melena Menenita de orón Que es una fortuna La de mi tesoro Pero hay una melena Que me vuelve loco Y es su melenita Su melena de orón Más de una jamona Más de una jamona Que anda por allí Se ha cortado el pelo Para despistar Y está convencida Que peinada así Los hombres al verla La van a adorar Y anda por la calle Buscándose un amor Y con su flequillo Y el pelo cortón No sabe la ingenua Que más que mujer Parece la pobre Cristóbal Colón Por eso detesto La melena Solo le va bien eso A las nenas Pero hay una melena Melenita de oro Que es una fortuna La de mi tesoro Pero hay una melena Que me vuelve loco Y es su melenita Su melena de oro La de mi tesoro El correr de las aguas Del Sena Va contando tu historia Al pasar Es la historia De siglos y siglos Una historia De gloria sin paz Cada piedra Que cubre tus calles Es la imagen De tu tradición Y el correr de las aguas Del Sena Va cantando tu risa Tus penas Y hasta el aire Ven otra cedera Al compás De un viejo acordeón París, París, París No te dan La concorde París, París, París Montagnac, Plastigal Saint-Germain Cada paisaje Recuerda un pintor Cada rincón Un poema de amor París, París, París Cinco letras Cinco letras Que dicen París 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 Cada paisaje Recuerda un pintor Cada rincón Un poema de amor París 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 Cinco letras Cinco letras Que dicen París 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 Música Se fue a bañar, ajá, una bella mulata Para gozar las felicidades del mar Pero un negrito que el fresquito iba a tomar Pudo exclamar al ver la desnuda No, no puedo más, no puedo más Esta mulata va a causar mi perdición No, no puedo más, no puedo más Al ver su cuerpo me palpita el corazón La negra vio al mulata sareado Se zambulló y se puso a nadar Y al ver su cuerpo entre las ondas deslizar Aquel volvió como un loco a gritar No, 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 no puedo más, no puedo más Esta mulata va a causar mi perdición No, no, no puedo más, no puedo más Al ver su cuerpo me palpita el corazón Tucutún, 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 corazón Tucutún, corazón Tucutún, tucutún, corazón Era linda, estigadita, un ligero no sé qué Yo galante sombrero en mano me acerqué y la saludé Ella entonces se volvió, me miró, me sonrió, me sonrió Y yo dije, esta, se metió Allí empezó la cosa cuando me miró Allí empezó la cosa cuando me sonrió Abrió su boca roja, casi pierdo yo el control Y luego dulcemente hablarme empezó Y habló, y habló, y dijo, y dijo ¡Eh! Viejo, viejito verde No me mires, no me sigas, por favor Viejo, viejito verde Ya no estás para estos trotes, José Bor Viejo, viejito verde Tu cuarto de hora, ya pasó Sé buenito, vete pronto a casa Y que te metan en Alcanfor Viejo, viejito verde A ustedes también, no hay derecho, por favor Viejo, viejito verde Ya sé que no estoy para estos trotes yo Viejo, viejito verde Mi cuarto de hora ya pasó Pero yo sé bueno Me voy a mi casa Y que me metan en Alcanfor Yo busco mi titina Titina, mi titina Yo busco a mi titina Y no la puedo hallar La busco por Corrientes La busco por Florida La busco en todas partes Y no la puedo hallar ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Ay ay ay! ¡Me estoy rompiendo la cabeza! ¿Por qué titina Se me fue? ¿Por qué titina se me fue? ¡Pues una salida al cine! No es razón ni es porque La salida al cine era Tan simple e inocente Con una nena que vive al frente De a quien gustoso acompañé, Titina quizá donde está, sin ella no resisto más. Yo busco a mi Titina, Titina, mi Titina, yo busco a mi Titina y no la puedo hallar. La busco por corriente, la busco por florida, la busco en todas partes y no la puedo hallar. Ay, 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 ¿dónde estás? Yo busco a mi Titina, Titina, mi Titina, yo busco a mi Titina y no la puedo hallar. La busco por corriente, la busco por florida, la busco en todas partes y no la puedo hallar. Ay, 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 ¿dónde estás? Titina, Titina volverá. Punta Arena Oh, tus playas, Punta Arena. Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual, te ha dado el estrecho fruto de fresa sin par. Te baña el Atlántico, te besa el Pacífico, te acarician los canales que al estrecho van. Eres joya que la engarza en nieve, viento y mar, ni el que brilla con fulgores en el cielo austral, oasis en la soledad. De la Patagonia, donde siempre aquel que viaja a paz se encontrará, te saludan mis notas que llevan sinceros saludos de mi corazón. Se emociona mi alma, renueva mi vida al cantarte esta canción. Punta Arenas Punta Arenas Punta Arenas Punta Arenas Eres perla entre las perlas todo el sur. Punta Arenas Punta Arenas El jardín de ensueños de mi juventud, puntarenas, puntarenas, el que come calafate a devolver a tus playas, puntarenas, donde anida mi querer. Punta Arenas Recuerda Cómo no recordar Si fue aquí donde te canté aquello de Pero tiene tu boquita Un extraño Que acercarse a uno lo invita Y luego Pero tiene tu boquita Un extraño Déjame que yo la bese Y luego dirás He perdido calma He perdido dicha Busca la felicidad Esa no la encuentro Más que en el encanto De tus labios Alza, oh, bella Pero tiene tu boquita Un extraño Ay, déjame que yo la bese Y luego Dirás Más que en el encanto Más que en el encanto Más que en el encanto Siempre busco la felicidad Para que esa no la encuentro más Más que en el encanto Más que en el encanto De tu voz Trigida Alza Oh, bella Pero tiene tu boquita Pero tiene tu boquita Un extraño Déjame que yo la bese Y luego Luego dirás Más ¿Quién es la que viene? Más que viene allí Tan bonita Tan gentil ¿Quién es la que viene Hacia mí? Es la que esperaba yo Linda nena De mi amor En mi vida He visto algo mejor Sí, sí Es mi nena Nena Linda y buena Nadie La puede igualar Todo Está arreglado Ella me ha aceptado Y nos vamos A casar Y al casar Al casar El curita Preguntará Esa es su nena Nena Linda y buena Quien se pudiera casar Sí, sí Es mi nena Nena linda Nena linda y buena Nadie la puede igualar Nadie la puede igualar Todo 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 está arreglado Ella 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 me ha aceptado Y nos vamos Y nos vamos a casar Y al casar Al casar El curita Preguntará Dígame, amor Esa Esa Es su nena Nena linda y buena ¿Quién se pudiera casar? Oh Oh Dígame, amor Dígame, amor Dígame, amor Senorita Senorita Prete, senorita Dígame, por qué Siempre usted se esconde Por dónde No la puedo ver Linda, senorita Oh I want to say Que este sentimiento Lo siento Solo por usted When it's time for loving Cuando canta el mar Cuando mi alma llora La ñora Sin poder la llar Prete, senorita Yo soy un caballero Y sin sus amores Solo habrá dolores En mi soledad No la puedo ver La ñora Cuando cae la luna Cuando canta el mar Cuando mi alma llora La añora Sin poderla llorar Reti señorita Yo soy un caballero Y sin sus amores Solo habrá dolores En mi soledad Señorita Señorita Hay muchos enamorados Que buscan la oscuridad Otros que la luz prefieren Para sus fuitas contar Pero mi novia y yo No buscamos Ni sombras ni claridad Solo queremos un bote En el que podamos remar Cuando la luz de la luna Refleja en el lago Dos sombras cualuna La culpa es del beso Que necesitamos Para poder contentos remar Y así Seguimos juntitos Sonríe la luna Mirando al barquito Pues sabe que un beso Con otro besito Nos hace más contentos remar Noche ideal Tan llena de pasión Plena de emociones impar Yo busco el calor De tus labios en flor Y anhelo Tu dulce amor Aunque en la pícara luna No mire sonriente Tras nubes de bruma Ni el lago refleje Dos sombras cualuna Se escucha siempre Nuestro remar No hay que pensar En las penas En una noche así Junto contigo Mi nena Es lo que llamo Vivir Bajo el cielo Tan divino En nuestra barca De amor Quiero sentir Todo el fuego Excelso Fuego de pasión Cuando la luz De la luna Refleta en el lago Dos sombras Cualuna La culpa es del beso Que necesitamos Para poder contentos remar Y así Seguimos juntitos Sonríe la luna Mirando al barquito Pues sabe que un beso Con otro besito Nos hace más contentos remar Noche real Tan llena de pasión Plena de emociones Sin par Yo busco el calor De esos labios En la flor Y anhelo Tu dulce amor Aunque la pícara luna No mire sonriente No mire sonriente Tras nubes de bruma Ni el lago refleje Ni el lago refleje Sombras cualuna Se escucha siempre nuestro Se escucha siempre nuestro Se escucha siempre nuestro Remar Y bueno Remar Un momento Don Roy Un momento Don Roy Muchachos acérquense Las cosas que me pasan Mire Les voy a contar a ustedes Una cosa que me pasó anoche Pero Que este secreto Quede entre nosotros ¿Eh? Siempre saco a pasear A una chica Que amo yo La abrazo La beso Debo callar Nadie nunca eso lo vio Bueno Tampoco Lo verá ¿Qué hacemos? Ella y yo Usted ahora lo sabrá Yo la amo De mañana Y a la noche cero Yo la amo Si la amo Hasta enloquecer Yo la amo En primavera En invierno Mucho más Pero a noche En un taxi La amé yo La amé yo De verdad Por teléfono A mi amor No me canse De llamar Pues pienso Que me la pueden Robar Y yo temo De verdad Ver a otro En mi lugar Si la pierdo Si la pierdo Eso no Yo la amo Yo la amo Yo la amo De mañana Y a la noche Se Yo la amo Y la amo Hasta enloquecer Yo la amo En primavera En invierno Mucho más Pero a noche En un taxi La amé yo De verdad No se lo digan A nadie Por favor No se lo digan Gracias.